Ahí con que se puso esa bella ahí con el pastel, ¡fuerte el aplauso! ¡Este amiga, fuerte el aplauso, hombre, para nuestra María del Pastel! Y claro que sí, ahí le diciendo también a los padrinos de cerveza, ahí al señor Macario Ramírez y su esposa, la profesora Orquí. Ok, seguimos, seguimos con más música, seguimos con más temas, con este tema vamos a complacer también al novio, que nos vino a pedir a este último mito en especial, y claro que sí, nosotros estamos para complacerles los temas que tenemos en el repertório, pues con mucho gusto vamos a llevárselos, a dárselos, a complacerles, ¿ok? Claro que sí. Yo también aquí, para ya, para ya, para ya, con mucho gusto. Que no se pasen bien, que no se pasen bien. Alegre y enamorado, siempre como rasgoz, gozando. En una cuatro por cuatro dicen que la anda estrenando Se tomó sus vacaciones y ropa cartón paseando ¿A quién te deseas? Pregúntame, ¿qué trabaja el señor? Muchos dicen que en lo grande se grito va Nueva York Si todo eso fuera cierto se necesitaba no Si alguien no te va a los pasos, te expliquen compañeros Cualquier negocio es bonito porque se gana dinero Respecho a los que se avientan porque se rica el cuero Cada uno ya trae lo suyo, no se retuerzan pulebres Dejen las cosas como antes, no traten de componerlas Envidia no es buen negocio, eviten tener problemas No es buen negocio, eviten tener problemas De pueblo viejo a San Pedro Es muy corta a la distancia Por lejos que yo me encuentre volver Esa es mi esperanza, quizá ni con mi banquerón Como usted ya sabe a la traza La vida hay que disfrutarla, cada pie de su manera Por gusto se muere el hombre en su tierra Buena que no me gustó así No morirme en tus brazos o en tus piernas Ay, buena Nuevo México en sus calles Me traigo siempre en mi mente Ahí se anda con cuidado Porque la cosa es caliente Arriba México entero Mi cepa y toda su gente Nada más un temazo de Acción Oaxaca Aquí les pido la diferencia Qué bonito bailar por ahí los disforzados Para que se estrella y cesa Alfonso, hombre, hoy en ese día Es el favor de brindar este regalo Con mucho cariño a la señorita Armanda de Jesús Celestino, pues, muchísimas gracias Es testigo en este momento De la partida del pastel de los novios Pero primero tiene que ver mordida, ¿verdad o no? Primero va a ser la mordida La novia primero, el novio, los dos juntos ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? El novio primero, dice Le va a dar chance aquí Primero el novio, la novia ¿Qué le dicen? A ver La novia, uno dice que la novia Otro dice que el novio El novio, acá dice el amigo que el novio dice La novia Por fin aquí la hacemos casa Para que no se peleen los dos juntos Los dos juntitos, a ver Primera mordida Mordida de los dos juntitos Vamos a contar las detalles A ver, amigo Fidencio A ver, vamos a invitar a los novios Que se paren a la mordida del pastel Los dos juntitos Agarraditos de la mano Son dos pasteles, uno cada uno Uno para cada quien Ahorita lo parten Primero va a ver mordida Mordida primero de los dos novios Claro que sí Uno cada pastel Ahí cada novio tiene su pastel Así que a la de tres Va a hacer la mordida Así como cuando íbamos al kinder La primaria A la de tres Corriamos A la de tres Lo mordemos A la de una A ver, los amigos que están ahí Acérquense un poquito más Hace frío A la de dos Y a la de tres La mordida de los novios Entre ellos se quieren morder nada más Al rato compañero Al rato Tienes miedo a morder lo que pasó Ahora pues, otra vez a la de tres A la de una A la de dos Y a la de tres Bueno, ahí les gustó Bueno, ahí les gustó La tercera es la vencida A ver, a la de una A la de dos Y a la de tres Los dos juntos Los dos juntos A ver, el novio también El novio nos mata esperando a ver a quién va a empujar la novia San pozo Los dos juntos Por favor Ahí los dos juntos Para que los dos salgan igualitos Tal vez son Del recuerdo El beso dulce Del pastel A la de una A la de dos Y a la de tres La mordida de los dos juntos Ah, qué pasó Qué pasó Hombre Debes chance Que se acerque tantito Al pastel Y después ahí va el empujón Ah, qué tipo está llevando El arrimón Es igual ¿Vos pueden ser? A la de una A la de dos Y a la de tres Rápidísimo lo hicieron Y no se dieron cuenta Ahí está la pausa Para la novia El novio ya la mordió Un aplauso para la novia El novio, falta el novio Falta el novio A la de una A la de dos Y a la de tres Órale pues La novia La mordió El novio, espérate Ya la mordió Creo La novia ya la mordió A la de una A la de dos Y a la de tres Órale sí Ahí está Ahora sí Ahora sí Tiene el aplauso Beso 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 Ahí está Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte el aplauso Hombre Beso 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 Ahora sí Ahora sí Pasen una servilletita Que se limpie Ya ven Qué fácil Ya los amigos Estaban atrás esperando Hombre Pero les ganó el novio Los engañó también Ahora sí Agárrense de la mano Los dos Tómense Bueno Primero Límpiense bonito Eso Eso Con calma Con calma No hay apuración Tiene todo el tiempo Del mundo Una pera Una pera Ahorita Qué bonito Ahorita Tiene pena Pero después Hasta Su jalón de oreja Le va a dar Así dicen Compadre Así dicen Claro que así dicen Los demás Ahora sí A ver Los niñitos A ver A un ladito Apenas lo van a partir Un ladito Un ladito Van a partir un pastel Háganse lo Niñas Ahorita Les toca a ustedes Un pedazo Ahora sí Agarran el cuchillo Entre los dos Entre los dos Agarran el cuchillo Muy bien Pero no para pelear Es para Así que vamos a contarle A la de tres También ahí Para que aporten el pastel Todo listo Listo la foto A la de una A la de dos Y a la de tres Ese aplauso Que te escuchen Todos los presentes Se contagia la alegría De los novios Se contagia la dulzura De sus bocas Que bonito Que bonito Así que vamos a invitarnos A bailar A disfrutar Porque también viene La repartida del pastel La partida del pastel Ya viene ya A continuación A cargo de los familiares Y invitados también A esta gran fiesta Pues Oiga Oiga Pues felicitaciones ¿Ok? Ahí después de este Este rico Este rico beso También de los novios Después de la partida De la mordida Vamos a seguir bailando Vamos y invitamos Al centro de la pesta Porque eso Esto es para todos ustedes Para todos ustedes Vamos a gozarla En esta En esta noche Listo y compadre Así para lo que Bueno ahí se van a encargar Los demás de repartirlo Ustedes hay que bailar Que si no la música Se va a acabar Pues quieren bailar Así que mejor hay que bailar Ahorita Antes que se acabe la música Para que todos veamos contentos Este es hasta yo Hasta la playa Hasta la pared Ya todo el mundo Prepara sus maletas Y su traje de baño Y se van para la playa Algunos hombres Que son abusadores Siguen a las noqueras Se van para la playa Van los gruperos También los locutores Preparan sus maletas Se van para la playa Yo estoy contento Agarro mi guitarra Y mi motocicleta Y me voy para la playa Yo estoy contento Agarro mi guitarra Y mi motocicleta Y me voy para la playa Yo estoy contento Agarro mi guitarra Y mi motocicleta Y me voy para la playa T up Y mi motocicleta Y mi motocicleta Y mi motocicleta Y a todo el mundo prepara sus maletas Y cóntate de baño y se van para la playa Algunos hombres que son abusadores Siguen a las mujeres, se van para la playa A los grupeos, también a los locutores Preparan sus maletas, se van para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa Estoy contento, agarro mi guitarra Y mi motocicleta y me voy para la playa ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Síguelo, síguelo Y nos vamos hasta más pronto Hasta lo más pronto Dentro de la playa, muchachos Allá está más pronto Una cosa chico Oye, 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 oye Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares Por los llanos y por los hondos Pero nadie está razonado Me queda más hondo Con el pueblo tan bonito Porque a mí me llena de asombro Como brillan sus mujeres En ese pueblo me escondo Ay, voy, me voy, me voy Ya me voy para Macondo Vaya, parla mi familia Un buen plato de mongong Macondo, macongo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, macondo, 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 macondo Macondo, 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 macondo Macondo, macondo, macondo Macondo, macondo, macondo Macondo, macondo, macondo Macondo, 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 macondo Oye, oye, oye Muchas quisieran tener lo que tú tienes Tu virtud de Somoza, tu virtud de Somoza Igualarse no puede Si todo esto conservas para una eternidad Crisecita te aseguro que siempre triunfarás Decir que yo no puedo, sabes que es imposible Porque mi corazón, porque mi corazón Crisecita tú vives Crisecita te aseguro que siempre triunfarás Crisecita te aseguro que siempre triunfarás De mis compañeras que cantan envidiadas Si todas contas quisieran tener lo que tú tienes Tu virtud de Somoza, tu virtud de Somoza Igualarse no puede Si todo esto conservas para una eternidad Crisecita te aseguro que siempre triunfarás Decir que yo no puedo, sabes que es imposible Porque mi corazón, porque mi corazón Crisecita tú vives Ahí nada más, ahí nada más Por ocurrir para allá en la costa, hombre Al estilo de la diferencia, pero ahí nos pide que vamos Chilenos, chilenas, aztecas, chacrangas Corridos, de todo un poquito Y vamos a seguir enviando de todo un poco De todo un poco para todos ustedes Que esperemos que la estén pasando Muy bien, que se acordaron de la diferencia La diferencia de Punta Villa de Guerrero Oaxaca La música Claro que sí, claro que sí, vamos a tratar de complacer a los amigos Ahí a los novios, a mí que nos están pidiendo los temitas así A su estilo, gracias Sí, vamos a complacerlos poco a poco Poco a poco Salucita Salucita Para los que tienen su cervecita, la mal nombre Salucita Órale pues Órale pues, ahí los saludos Para los amigos que nos están visitando Diferentes lugares, a esta población Pues ahora sí, que bienvenidos Siéntanse como en su casa, compañeros Bienvenidos, bienvenidos Claro que sí, claro que sí Felicidades a A Luz Estrella y a César Alfonso, hombre. Espero que la estén pasando bonito, disfrutando de este ambiente bonito para que todos estén por aquí pasándola bien. Ché, siguen llegando los invitados. Bueno, pues hay que bailar, hay que pasarla bonito, jovenazos. Divertirse como ustedes lo pueden hacer, como ustedes lo saben hacer, bonito, bonito. Y sanadamente, un saludo de pareja especial a todos los que han echado su granito de arena para apoyar a esta joven pareja que ella emprende una nueva vida. Un día más para que sigamos disfrutando de todo, todo el calor de ustedes. ¡Mamá! Poquitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Cuento lejos vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Poquitos negros encantadores Es que si Dios quiere Los vuelvo a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Esos ojitos negros! ¡Échale! ¡Que se sienta la diferencia! Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Poquitos negros encantadores Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Poquitos negros encantadores Poquitos negros encantadores Que los tuviera al lado de mí Poquitos negros encantadores Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti Y no, que no bailabas, chiquitita ¡Uy! ¡Uy! Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que voy a hacer Poquitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Poquitos negros encantadores Que los tuviera al lado de mí Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente, lejos de ti ¡Uy! 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 Bueno, claro que sí Arreglo de correrazo Bueno, ahí Claro que sí Vamos a tratar de complacer Ahí al novio Que nos está pidiendo Ahí ese Ahí en finita Los cepitos Sobre Pues claro que sí Vamos a tratar de complacer De su vida juntos Claro que sí Pues enhorabuena Muchísimas felicitaciones Ahí para nuestra amiga Luz Estrella Y también para el amigo Amigo César Alfonso Pues muchísimas felicidades Hombre Muchísimas felicidades Seguimos, seguimos, seguimos Hay que bailar Para que no les agarre el frío No se me toman por ahí No se me estacionen por ahí Claro que sí Claro que sí Allá para los amigazos Para el novio Que nos dijo que Echaramos corridazos Con mucho gusto La estamos complaciendo Ya que es su fiesta Queremos que la pase muy bien Charanga Luego corridos Y luego chilena Con mucho gusto Vamos a complacer a todos Como todos lo sabemos hacer Y esperando de verdad Que se sigan divirtiéndola Sigan pasando Es muy contento Los que están bailando Están disfrutando ya De pedacito de pastel Vamos a ver este temazo Allá para los que ya Se encuentran por acá Disfrutando La venganza de María ¡Váil de lo bonito! Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Le contesto su madre No puedes ir Hija mía Allá andará Ese cobarde No, Juan Rentería No puedo estar Encerrada En estas cuatro paredes Tengo mi pistola Escuela Para poder detenerme Vendré Por la madrugada Espérame Si tú quieres Yo principio La fusión Una renovación Oía Con tres Con devoción Admiraban A María Con una Mala intención Se acercó Juan Rentería Vamos a bailar María Le dice Juan El cobarde Sabes Sabes Que nunca Lo haría Tú asesinaste A mi padre Pensé Ni que aquí Andaría Por eso Vine a matarte Se rumor Se rumoraba En el pueblo Toda la gente Sabía Que Juan Mató A don Sotero Que era el Padre De María Lo que Nació En el Contrero Para lograr Lo que Él quería Del interior De su corazón Sacó El arma Que traía Pues Lleaban Los ojos Por la Furia Que sentía Y en medio Del Alboroto Tanto Muerto Rentería Hay nomás Un tema Que nos pidieron Por allá Que ir Corredaz Hombre Que bonito Que bonito Y Zapatea La Bonito Prío Zapatéa 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 Lo bonito Zapatéa Zapatéa Zapaté Zapaté Zapatéa Zapaté 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 ¡Ese es porra de Guerrero, Guajaca! ¡Ese es porra de Guerrero! 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 ¡Es porra de Guerrero! ¡Ese es 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 porra de Guerrero! Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Toma piedra encerrado porque tiene muy apilado de suela Todos los días lo baña porque ella quiere tenerlo bien hacia Y cuando llego a su casa siempre la encuentro con el gallo mojado Y al rato que en su casa se puso lo más contenta Me abrazaba, me besaba, me dijo mira Pines yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Como Chucho Manuela si quieres que te lo seque yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo ella se vuelve a quedar Para ella mojado, para ella mojado, para ella mojado Para ella mojado, para ella mojado, para ella mojado Para ella mojado, para ella mojado Manuela tiene un tallo Pero que gallo grande tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene joyas y nada de suela Todos los días lo baña Porque ella quiere traerlo bien hacía Y cuando llegó a su casa Siempre la encuentro con el gallo mojado 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 La ración de su casa se puso No más contenta, me abrazaba Me besaba, me dijo Mira, pires, lo tengo el gallo mojado Y te pido, por favor Que me lo vengas a sacar Con mucho gusto, Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a sacar Si quieres que te lo desee Yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciar Yo te lo voy a sacar Con el gallo mojado Va yo mojado ¡Vaya mojado! Manuela tiene un gallo, pero que gallo grande tiene Manuela Loma tiene encerrado porque tiene muy águila del suelo Todos los días lo baña lo que ella quiere es tenerlo bien vaciao Y cuando llego a su casa siempre encuentro con el gallo mojado ¡Vaya mojado! 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 Y cuando llego a su casa se puso más contenta Me abrazaba, me besaba Me dijo mira pidencia Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor que me lo vengas a secar Con mucho gusto más duela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que lo acaricie Te lo voy a acariciar Dejo de tanto acariciarlo Yo ya se voy a quedar Con gallo mojado 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 Tres vueltas yo le di al mutuo, volví a caer en lo mismo. Lo bueno es que tuve suerte, me da gusto que estoy vivo. Hice un corrido, compadre, y ahorita vamos a oírlo. En el bar, en California, se metieron los amigos. No puedo hablar de lo grande, porque ni yo sé quién soy. Lo bueno es que sí me agrada, de ser así como soy. Me gustan las cosas buenas, y ni modos, que así son. ¡Vale, compadre! ¡Ahí con amigos, César! ¡Vale, pues compadre, goza bonito! Por un hembra doy la vida, y por mi troja también. Pues me llevo a donde quiera, y ni saben quién es quién. Todo me sale perfecto, y en mis negocios también. El sol sale para todos, y ustedes lo saben bien. Conocí a Estados Unidos, porque también me pasé. De Oregón hasta Tlacoma, grandes recuerdos dejé. Quisieron cómo olvidarlo, si fue donde me enseñé. A platicar con los lindos, cuando a Jutla regresé. De Oregón hasta Tlacoma, de Oregón hasta Tlacoma. Ay, no más, ay, no más con el temazo que pidió el amigo César Pero ya saben, con mucho gusto estamos tratando de complacerlos A todos y cada uno de ustedes por ahí Los amigazos de San Miguel también nos pidieron otro tema Que vamos a tratar de complacerlos también Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro Vale mucho gusto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Vale mucho a mi carapú Y perdón que ha crecido Voy a siempre Voy a hacer el llanto Y yo voy a hacer el llanto Para reforzar la herida Y yo voy a hacer el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo Y me amas Para siempre Para siempre Para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre Para siempre Para siempre Hay Hay nada más Para el amigo Que pidió algo De Vicente Fernández Con mucho gusto Él pidió charangas También claro Que siempre Te vamos a ir Las charangas Que piden por acá A los amigazos De verdad Que la estén pasando Muy bien Ya saben Vamos por allá Entiéndole de todo Un poquito Un poquito La musical de Cerro Pájaro, claro que sí, ahí para mi amigo Lalo, mi primo Lalo, y creo que sí para todos los amigos que están presentes, ahí vamos, ahorita vamos a complacer al amigo Norberto, hombre, que tuvo la gentileza de complacer también a nosotros con la atención, muchísimas gracias. Para el amigo José Luis de La Promesa, dicen, ahí para mi, ¿qué más se llama? ¿Cuántas las megasas para allá? Ya son muy mentados por allá, dicen que sí, los amigos de La Promesa, hombre. Ayunque, claro que no es una idea, de poder, es decir, me manz Y luego camisera comentaba con la gente Ay, qué guernos tengo yo, tan cumplido y tan decente Yo por dentro me reí y me senté a ir con su mano La puta si me viera cuando bailo arrinconao Pero para conocerla y seguir en el corriente Me interrojo a mi novia, seguí bailando decente Y pa' terminar el cuento y hacerlo más agrosito Bailando, siempre bailando, cantaba yo este besito Tenemos abierto, está repitado, vamos a dar el centro Me interrojo a mi novia, me interrojo a mi novia Me interrojo a mi novia, me interrojo a mi novia Me interrojo a mi novia, me interrojo a mi novia, me interrojo a mi novia Tu piedra payilla, fuele pegado, mi enfermedad de Mina ¡Muy bien, let's just go! Música 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 El baile, destino muy especial Botas, caibón y tejana De otras cosas, quiere hablar Y su tracona plateada Acababan de llegar Desde el que venían del norte Aquí a su tierra natal Ellos estaban felices Con los dos, quería brindar Con las muchas asesinadas Se pusieron a bailar A uno le decían chato Muy bueno pa' enamorar Otro le decían el vino Pues que hicimos Y va a calar Uno de ellos era el jefe Eres de Ana Polina Que bonitos son los hombres Que acabo de mencionar Que acabo de mencionar Son todos un derecho Saben perder y ganar La suerte estaba en sus manos Nunca les ha ido más Nunca les ha ido más El dinero es para gastar El dinero es para gastarlo Dijo el compa A colgar Al cabo Cuando me muera Nada me voy a llevar Nada me voy a llevar Nada me voy a llevar Para pronto regresar Agua caja No la olvide Esta es su tierra natal Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Le están dando Para ir bailando Y pasando la vida Chévere Disfrutando 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 Un poco Definir Y pasando la vida Un poco O sea Y pasando la vida Un poco Luego Un poco Se brindó O sea Una ayuda Unaidad Una Yo vivo Blanca flor de azah Me das un besito Donde haya lugar Donde haya lugar Me mandas decir Yo soy un besito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si le duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloró Yo Uy Música Mi faro en la esquina Al verla pasar A ver si le duele De verme llorar, de verme llorar Por mí se arrendó Hacerme preguntas por quien lloro yo Échale bonito Eso Pa' que sienta la diferencia Que se ponga de Guerrero Oaxaca Voy, voy, voy Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía, pensaría que le rogaba yo Se agachaba y sonreía, mentiras Ese tiempo ya se acabó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana Veo sentimientos Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ahí es sobre, ahí están sus semitas Un saludo ahí para Paula Martínez Santiago Ahí con mucho cariño, claro que sí Ahí para la señora Paula Martínez ¡Órale pues! ¡Ah! ¡Apa! 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 ¿Apa! te guardes a cumplir con tu marido aunque te levantes tarde le preguntas a su papá y quita como te ha ido papacito de mi vida ya no aguanto a mi marido de que te quejaste quizás no te hagas la repetibilidad ahora aguantaste el paquete que tú te has pensado encima ay, mi amor, su padre a levantarse tempranito a la jovena pero ya hay motosierra ella se ponía a llorar como si fuera aquí a tu hora pidiéndole a San Antonio vale más que dar a mi boda ay, San Antonio bendito hacer tu linda capilla si tú me haces el milagro te vengo a ver de rodillas de que te quejas chiquita no te hagas la repetibilidad ahora aguantaste el paquete que tú te has echado encima ay, 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 ay con el suelo vale, primo vayala bonito ajá, ay, 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 ay muy bueno ay, ay apapá ay 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 Ella se pone a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale más que dar a Veola Ay, San Antonio bendito a ser tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vengo a perder rodillas De que te quejas y quizás no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has echado encima Ay, nada más que bonito, que bonito bailaron Tlapideo para allá La mamá del novio que pidió este tema con mucho gusto la vemos complaciendo ¡Ay, complaciendo! Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pude olvidar Cuando te vi por primera vez, aquel momento no pude olvidar Y me la paso pensando en ti, sin olvidarte una manera de mirar Y me la paso pensando en ti, sin olvidarte una manera de mirar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Y solo espero que me digas que sí, para no me tengas esperando Y solo espero que me digas que sí, para no me tengas esperando Aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que vas de a tu lado Aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que vas de a tu lado Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Suavecita Yolanda 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 feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda y me desespero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda y me desespero Yolanda, por ti me muero Yolanda, sabes que te quiero Yolanda y me desespero 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 Le trae todo de la maña De todas las que yo miro, hay una me gusta más La del mollito rojo, me quisiera yo casar De todas las que yo miro, hay una me gusta más La del mollito rojo, me quisiera yo casar La del moño colorado Le trae todo de la maña La del moño colorado Le trae todo de la maña Le trae todo de la maña La del moño colorado Le trae todo de la maña La del moño colorado Ahí va para el amigo que pidió la del moño En todas las que yo miro, hay una me gusta más La del moño colorado Le trae todo de la maña De todas las que yo miro, hay una me gusta más La del moño colorado Le trae todo de la maña La del moño colorado Le trae todo de la maña La del moño colorado Le trae todo de la maña Conplacido por allá el amigo Todos los que querían esa del moño colorado De allá como veinte años, hermanos, tocábamos No... 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 Cansado de seguir a ciegas Y sin rumbo fijo Esquivando las flechas, las piedras que hay en el camino Llegaste justo antes de que cayera en un abismo Corregiste con tu esencia hermosa mis pasos, mi destino Por fin la suerte esta vez se puso a darme al lado Te lo haré Te lo haré Te lo haré